Gracias en los estudios televidentes de HCH Televisión Digital sorpresivamente llega San Pedro Sula el alcalde de los capitalinos. Es ingeniero Nasri Asfura, conocido popularmente en los círculos políticos, papi a la orden. Alcalde capitalismo, ¿qué le trae usted por San Pedro Sula? Buenos días. Buenos días, gracias, papito, y gracias por lo de ingeniero, pero la verdad que no somos ingenieros, como lo digo. Llegamos hasta quinto curso. Es más que ingeniero usted. Bachiller, hasta quinto curso. Lo que ha hecho por Tegucidad es más que ingeniero. Pero ahí vamos trabajando y sirviendo, agarrando experiencia cada día más. Estamos aquí hoy en San Pedro Sula. Venimos a hacer una visita para el movimiento Unidad y Esperanza, que cada día más crece y estamos fortaleciéndolo a nivel nacional. Y también hablé con el presidente de la Món, Carlos Cano. Hay un foro hoy de alcaldes aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Hablé con él en la mañana para poder estar también ahí acompañándolos. Alcalde de San Pedro Sula, transformando Tegucigalpa, ha transformado totalmente la capital política de Tegucigalpa. De llegar a ser presidente, digo de llegar porque entiendo que en su momento usted va a tener aspiraciones políticas, transformar el país. Bueno, nos hemos acostumbrado a trabajar. Estoy bien claro de hace 44 años qué es lo que se debe hacer, cómo se debe trabajar, cómo se debe cuidar el dinero. Y en este momento, cómo puedo cuidar mejor cada día el dinero de ustedes, los contribuyentes, de los impuestos. Ese gran esfuerzo que hacen todos los días por pagar sus impuestos. Hemos tenido la oportunidad, tenemos la oportunidad de poder mejorar, de poder trabajar. Dios dirá que se puede pasar, pero yo creo que para cualquier puesto que tengamos público, lo que nosotros debemos de hacer y estar bien claro es con nuestra forma de cómo, en qué creemos de nuestra actitud. No actitudes políticas, sino actitudes del bien común, donde podamos servirle a la gente, que cada día podamos llevarle soluciones, que cada día miren la fuerza que tienen sus impuestos de poder transformar las cosas. Y eso es, no lo ha hecho una persona. Lo hemos hecho un gran equipo de trabajo para poder salir adelante. Este trabajo no es de una sola persona, somos de un gran equipo. Y así hay que ver la cosa. Todos somos hondureños y es un gran equipo de trabajo para sacar adelante a nuestra querida Honduras. Concluyo con usted, no le quito más tiempo. ¿De qué depende que Nancy Riafura diga, sí, quiero ser presidente de Honduras? Bueno, en primer lugar, el movimiento Unidad y Esperanza, andamos recorriendo todo el país, fortaleciéndolo cada día más. De ahí va a salir el mejor hombre, la mejor mujer que pueda optar a ese cargo. Pero hoy es mi responsabilidad trabajar por el movimiento. Aquí estamos, cada día lo estamos haciendo más grande. Y tenemos que ver hacia adelante, a ver la unidad del partido, el trabajo de un partido, para poder salir adelante. Muchas gracias, alcalde capitalino, don Nancy Riafura, conociendo el panorama, ya viendo cómo está el ambiente político en la capital industrial del país. Compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora del mediodía. Gracias, papi. Gracias. Gracias.